Muy buenas a todos. Vamos a empezar con esta nueva sección donde vamos a ver un par de conceptos bastante interesantes en el desarrollo de Android. El primero que vamos a ver va a ser la Chared Preference. Son preferencias compartidas. Es un tipo de almacenamiento que podemos hacer uso de ello. Es bastante rápido y bueno, y veremos las ventajas y los casos de uso en el que lo podemos usar y demás. Veremos cómo guardar, cómo hacer storage, cómo guardar información en esta en este tipo de memoria, cómo rescatar valores de ahí y bueno, cómo trabajar un poco con ello. Este tipo de memoria no va a sustituir las bases de datos tradicionales pero para algunos casos pues nos puede venir bien. También vamos a ver el concepto de Key Value, que es el concepto que hemos estado usando por ejemplo para los Intents, que pasamos un Key y después le pasamos un Value y después lo rescatamos. Vamos a ver ese concepto un pelín más a fondo. Porque las Chales Preferences lo usan. Y también por último concepto vamos a ver dentro de esta sección la Splash Screen. ¿Y qué significa esto de la Splash Screen? Pues esta pantalla es como una pantalla de carga que últimamente Google la está añadiendo a sus aplicaciones y es como una pantalla de carga que se lanza justo antes de que la aplicación en sí el activity principal se renderice. Es decir, si a lo mejor necesita descargar algunos datos o comprobar algunos datos en el teléfono o hacer cualquier tipo de de interacción en el teléfono antes de lanzar la aplicación antes de que todo esté listo pues en vez de enseñar una página cargando o simplemente una página en blanco porque si no lo manejamos se va a ver un activity en blanco vamos a poder personalizar eso de la forma que hemos dicho con el Splash Screen. Entonces si por ejemplo abrimos la aplicación de YouTube que tiene Google vemos que si la abrimos pues vemos ese logo de YouTube en medio y vemos que que eso es como la pantalla de carga y ya luego se lanza la aplicación. Estos son los conceptos que vamos a ver y lo vamos a ver de la siguiente forma vamos a crear una mini aplicación que va a ser un login y vamos pues a guardar los datos de usuario en ese chart preference vamos a ver si cuando abramos la aplicación si ese usuario está loggeado lo llevamos directamente al main activity si no lo llevamos a la pantalla de login vamos a hacer el uso este de recordar contraseña entonces si el usuario recuerda la contraseña pues la siguiente vez que abra la aplicación no se le va a preguntar por esas credenciales pero si no lo marca así las puede borrar más tarde y bueno vamos a hacer un poco de interacciones ahí con ese tipo de con este tipo de aplicación con este login y de esta forma vamos a ver también el splash screen y vamos a ver las charts preference y asimilamos los conceptos así que en el siguiente vídeo vamos a explicar un poco más de conceptos sobre ello y posteriormente empezamos con la aplicación